Señores, ya nosotros tenemos que armarnos con bombas molotov, con lo que, verga la fecha que prendamos a los guardias, hermano. Nosotros ya no podemos estar de manito blanca, porque nos van a matar, hermano, nos están matando. No podemos ya estar de manito blanca. Tenemos que hacerle frente a la guardia, porque eso son una pila de cagado todito. Solo quieren arriesgar su vida, la guardia no quiere arriesgar su vida, son muy cagados. Los guardias son tremendos cagados, yo que se lo digo. Estamos aquí y estamos atentos, no nos rendimos, no nos rendimos, compadre. Vamos por los árboles y la comunidad entera, vamos, si tumbamos uno, sembramos bien, pero cuando se vaya maduro. A ver, el guarimbero va yo, lo que es tremendo, cabece huevo. No deja que la gente se arme, se llevan preso. Ahora se llevaron uno de cabima, cuatro, y le sembran droga, marihuana, los coñacea, los matan. Y aquí lo que hay es que, a guarimbiar, a poner las cositas y esconderse otra vez para que nadie pase. Viene la guardia, los coñacea todos, se los lleva preso, se esconden en su casa. Esta verga no es así, bomba molotov en las manos, a los que se asoma un guardia, a tirarle bomba molotov y se van para la mierda. Y así hay que tenerlo, como bomba molotov, con armamento, con lo que venga. Así trabajaron en Ucrania. Hermano, solo quiero ir a hablar de carros en la calle, solo quiero ir por este canal a hablar de carros en la calle. Es la manera del puntillazo. El puntillazo se da con los carros. Este es el momento de poner los carros, millones y millones y millones de carros. Quiero que me reforcen cuántos carros están saliendo. La avenida tal llene carros, la avenida Macuay llene carros, la avenida Macuay llene carros, tu casa, frente a tu casa. No tienes que trasladarte, no tienes que quemar un milímetro de gasolina frente a tu casa. Es la manera, por favor, por favor, no hablemos más. Carros y carros y carros en toda Venezuela. Por favor, es un llamado a la libertad. Vamos a ser libres en minutos. Mañana seremos libres, señores. Tranquen sus calles con sus carros. Ustedes son unos rolos de locos y se ponen a hacerle caso a ese tipo. Un tipo que es cubano. Guarimbero, ya cumplí. Yo junto a cinco personas más del edificio sacamos todos los carros y los atravesamos en la vía. Vamos ganando, señores. Vamos con todo. Pues lo que digo, no sigan comiendo de lo que pica el pollo. Saquen los carros, que los carros no es nada, nada contra la libertad. La libertad de un solo pueblo, del pueblo, del país más hermoso del mundo. Da. El que está cagado que no saquen los carros y se queden a su casa. Además, en Venezuela, el carro es un lujo, porque hay autobuses por todos lados y a la hora que le dé la gana. Hay autobuses por gusto. El carro es un lujo, no es una necesidad. La necesidad que tener es ver nuestra Venezuela libre, libre, fuera de esos perros. Si ustedes quieren causar caos en una ciudad, rompan los módulos de control de los semáforos. Al romper eso, los semáforos van a colapsar y no haber control por parte de los organismos de seguridad. Eso es correcto. Me gustó eso. Me gustó la de hay que joder todos esos semáforos y si se puede tomar unos cuantos, también es bueno. Porque un semáforo de esos tienen que traer tremenda gandola para levantarlo. Y molotó, molotó con eso, molotó. Eso es correcto, lo de los semáforos. También será bueno para las barricadas, para que no las muevan y chale ácido de batería. Aunque la vayas a tocar con la mano, se llegue a cortar y esa vaina no mueve. No se da mente más, nunca retiene una vaina de esa. Ácido de batería. Montan las barricadas pesadas, extremadamente pesadas. Acuérdense, monten miguelitos, botellas, piedras, palos, colchones, troncos. Tome en el árbol de mango que no lo quieren ver más. Es más, una cosa que me dijo un compañero. Los más podridos que se estén pudriendo en tu casa, tira toda esa vaina para la carretera. Que esos son peor que... Porque cuando pasa el motorizado se va de jeta. Con respecto a los semáforos, mucha gente va a tener resistencia a dañar los semáforos porque creen que están dañando la ciudad. Pero tú nos convences diciéndoles que con el costo del petróleo que se lleva a Cuba en un día repara todos los semáforos de Venezuela. Miren, señores, tengo un video excelente para hacer Miguelito, pero hecho en Inglaterra. Y el video en YouTube se llama How to make Coltrops. How to make Coltrops. Coltrops es C-A-L-T-R-O-P-S. Excelente. Excelente, Miguelito. 100% efectivo. No necesita soldador ni nada. Lo puedes hacer, cortarlo con una tijera que corte metal. Son láminas de metal que pueden ser de 2 milímetros de grueso. Tienen que ver el video. Excelente. La mejor idea es agarrar una china y lanzar de metra a las luces, ¿ok? La caja de control es muy fuerte. Para abrirla costaría demasiado. Chinazo contra las luces. Señores, hay una bomba llamada bomba fantasma. Se hace con 50% de cal y 50% de agua. No la mezclen al momento de invertir el agua. No se mezcla. Al momento de arrojar la bomba de humo, por eso se llama bomba fantasma, eso se mezcla en el aire. Cuando cae el piso y se quiebra el recipiente, hay bastante humo. Señores, ustedes me han venido escuchando todos estos días. Yo les digo a ustedes que estamos en el proceso, no es que va a ser dentro de 5 minutos. Estamos en el proceso de la batalla final, de la batalla final. Estamos en estos momentos luchando la batalla final por Venezuela. Por favor, la estrategia civil de todos los venezolanos que tienen que apoyarnos de manera civil es con sus carros. Si después quieren, si después que los carros están ahí, quieren armar barricadas con lo que sea, es que no hace falta, no hace falta. Solamente con sus carros. Pero tienen que tocar la puerta del vecino. Saca tu carro, saca tu carro. Después que ustedes hayan cumplido la misión de llenar su calle con carros, con 100 carros, con 50, con 100, con 20, con 200 carros, entonces métanse a su casa, duerman, coman, abracen a sus hijos. Ya a ustedes les cumplieron, ya a ustedes les cumplieron. No salgan a la calle, no se asomen a la ventana, no se asomen a la ventana. Ahora, tranquen sus calles con sus carros y métanse a su casa. Métanse a su casa. Ya ustedes cumplieron. Si hacen eso, ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer por Venezuela. Pero tienen que sacar sus carros a la calle. Tienen que lograr que sus vecinos saquen sus carros a la calle. Es la orden que me han dado, que me han dado. Óigame, yo no estoy dando orden. A mí me dieron orden. Y como yo tengo un canal de comunicación, y tengo Twitter, y tengo uspidores, y me escuchan, entonces me han pedido, por favor, que paralicemos al país lo antes posible. No hay manera de hacerlo si no es con nuestros carros. No hay forma humana de hacerlo en los minutos que nos quedan. En los minutos, minutos que nos quedan. Para paralizar a Venezuela, que no sea con nuestros carros. Por favor, por favor. Bueno, buenas noches. Estoy escuchando toda la conversación, pero pienso yo que sacar los carros es un riesgo también. Así sea un carro viejo, no estoy de acuerdo con sacar los carros. Lo digo yo, en mi parte. No sé por qué ustedes piensan que con eso van a parar. Eso no van a parar nada. Mira, niño, cállate. La guerra es así. Tienes que sacar el carro. Todos los carros que puedan sacar, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo, por favor! ¿Y entonces? ¿Qué vale más? ¿La patria o un carro? ¿O dos carros? Lo que está en juego es el futuro de Venezuela, de nuestros hijos, toda la gente que ha muerto. Nuestro país, no joda. La calle, tenemos que tomar esa vaina.